El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Germán Martínez, adelantó que presentará una iniciativa en la Cámara de Diputados con el apoyo del Grupo Parlamentario de Morena para terminar con la simulación que realizan algunos empresarios y patrones al sobreestimar las cuotas Cuotas obrero patronales para efecto de declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria, S.A.T. De hecho, que, dijo, va en detrimento de los trabajadores y los condena a créditos y pensiones pequeñas, pero sobre todo a que el Seguro Social no tenga recursos para una mejor atención. Por lo anterior, equiparó esta táctica evasora como un chicoleo de cuotas laborales de parte de algunos patrones, y dijo que, contra esa subvaluación de las cuotas obrero patronales voy, estoy trabajando, y voy a ser a ser agresivo porque este es un tema de igualdad entre todos los mexicanos, y porque luego llegan algunos trabajadores al IMSS después de 30 años a decirme, oiga, pues si me pagaban tanto, pues mire lo que reportaba, y ahora le toca muy poco en su pensión, dijo, exclusiva, no tengo miedo, afirma Romero Deschamps, eso es un asunto de injusticia, eso es una simulación y esa es corrupción ante esto, advirtió en conferencia de prensa que en el IMSS van a este problema. Al concluir su participación en la 2. reunión plenaria de los diputados federales de Morena en la Cámara de Diputados, Martínez sostuvo que actualmente las cuotas obreras patronales se sobreestiman para efectos del impuesto sobre la renta, ISR, para efectos del Servicio de Administración Tributaria, SAT, y se subestiman para efecto de cuotas obrero patronales en el IMSS, destacó que recibió mucha comprensión de parte de la bancada de los diputados de Morena respecto a este tema. Situación que condena a los trabajadores de México a una pensión pequeña o a un crédito del Infonavit pequeño, asimismo, condena al IMSS que no tenga recursos. En este sentido, no dijo cuántos son los patrones que realizan esta práctica de subvaluación laboral, ni cuál sería la sanción, por lo que hizo un llamado a los patrones y empresarios a que realicen su regularización con sus empleados.